¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué es el cambio climático y cómo están las cosas en esta materia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Pues efectivamente creo que más evidencias que las que hemos visto en estos últimos días con eventos extremos, con toda la variabilidad climática que se nos presenta, para decirnos que estamos frente a uno de los eventos, fenómenos, procesos más importantes a los que tenemos que aprender a hacer frente, porque implica que muchas de las cosas que hacíamos tanto como población, como actividades productivas, como incluso desde nuestros ecosistemas, estamos enfrentando los impactos del cambio climático. Eventos como Huila, como temporadas de calor muy fuertes, nos obligan a dar mejores respuestas y justamente el MOOC de Adaptación al Cambio Climático nos plantea una perspectiva general sobre el cambio climático, las evidencias que estamos enfrentando y cómo estas evidencias nos van acercando a las respuestas que hemos dado históricamente y a darnos cuenta de la importancia de entender cómo planificar estas respuestas. Nuestra humanidad ha dado respuestas espontáneas siempre frente a los conflictos, frente a los riesgos. Sin embargo, en este momento, frente al conocimiento que se ha generado a la integración de información y de investigaciones científicas, vale la pena puntualizar qué es el cambio climático, qué es la vulnerabilidad a este proceso y de qué forma nuestras respuestas pueden ser cada vez mejores. Y el MOOC justamente es lo que presenta, que una de las mejores respuestas que podemos dar es adaptarnos. Adaptarnos. Eso es un punto muy interesante, maestra, porque se habla mucho del cambio climático, del combate al cambio climático, ¿no? Qué acciones tenemos que tomar muy concretas. Se nos dijo por parte de la ONU hace muy pocos días que tenemos alrededor de 15 años para realmente poder hacer algo que pueda revertir esta situación. Sin embargo, el tema de la adaptación es, yo creo que, pues, poco explorado y sin duda, como bien lo menciona, uno de nuestros, de nuestras armas más viables en este momento. Por supuesto. Y creo que el MOOC en uno de sus módulos, tiene cinco módulos, pero en uno de sus módulos particulares, nos habla acerca de un tema que es la vulnerabilidad. Para poder entender la adaptación tenemos que entender a qué somos vulnerables. Y sobre todo entender que, aunque estemos en un mismo lugar, la vulnerabilidad es diferenciada. Tiene que ver con el rol que tenemos, con la actividad que desempeñamos, con qué tan sensible es, si somos agricultores de determinado cultivo, si somos pescadores en determinadas zonas, si somos habitantes que nuestras viviendas están ubicadas en laderas de los ríos, en laderas de los cerros, cercano a los arroyos o a los ríos, nuestra vulnerabilidad es diferenciada. Y el MOOC nos ofrece varias metodologías que nos acercan a entender cómo analizar la vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos enfoques que podemos dar? Y lo importante de este módulo es que nos indica que depende de la perspectiva analítica que tenemos, depende del análisis que hagamos de la vulnerabilidad, serán nuestras respuestas. Por eso también uno de los módulos importantes es el módulo de adaptación, porque nos va planteando qué es la adaptación, cómo hacer estos ajustes y cambios que requerimos, no solo las personas, sino las sociedades, los grupos humanos, pero también los sistemas naturales. El tema de adaptación es abordado en el MOOC desde diferentes enfoques, los mejores enfoques con los que nosotros como país hemos explorado las respuestas de adaptación. Creemos que estos módulos tienen el mejor conocimiento científico, que es una de las tareas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, generar e integrar la mejor información científica y técnica, y además incrementar el capital humano para poder aprovechar esta información. Con esta reflexión que hace, sin duda alguna, nos deja claro que cada acción que hacemos el ser humano prácticamente tiene que ver con esta evolución dentro del cambio climático. Me gustaría que nos platicaras sobre este MOOC. ¿Para quién va dirigido y en cuánto tiempo una persona concluye, en términos generales, este curso? Bueno, pues la propuesta que tenemos es una propuesta de 40 horas, aproximadamente 5 semanas. Por el contenido de nuestro módulo, de nuestro curso, es muy importante que lo puedan tomar estudiantes y profesores. Originalmente se pensó en esta comunidad universitaria que está formándose, que puede entender cómo transversalizar el tema de cambio climático en las diferentes carreras, pero igual puede ser para la población en general, porque puede entender qué significa ser vulnerable y cómo podemos adaptarnos, pero particularmente nos interesa mucho que pueda tomarse por los diferentes funcionarios que trabajan en los niveles de gobierno municipal, estatal y federal, porque el tema de adaptación tiene que ser incluido dentro de las políticas públicas de cada uno de estos niveles de gobierno. Bueno, el MOOC está disponible en la plataforma México X, Adaptación al Cambio Climático. Sin embargo, a mí me gustaría también, maestra, que nos dijera de qué otras formas se pueden poner en contacto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bueno, pueden entrar al MOOC a través de la página de la plataforma, es mexicox.gob.mx, pero también pueden llamarnos por teléfono o enviarnos un correo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para dar la información pertinente a la Coordinación General de Adaptación y Cambio Climático, donde estamos a sus órdenes. Claro, porque seguramente además de estar desarrollando este MOOC, podrán surgir dudas y poderse comunicar directamente con ustedes, inquietudes, porque también además una de las ideas de estos MOOCs es que pueden existir nuevas versiones, se puedan adecuar o segundas partes. Así que muy interesante es lo que nos comentan. Muchas gracias y ahí estamos para servir. Efectivamente esperamos que las metodologías, los conceptos que ahora se aborden podamos profundizarlos en nuevas oportunidades. ¿Cuándo cierran los cursos, las inscripciones? El día 20 de este mes ya estaríamos cerrando y creo que ahí tengo un poco de detalle en eso. Creo que es el día 9 de este mes y cuando se cierra, de mes de noviembre, cuando se cierran las inscripciones. Bueno, ya no se preocupe, ya lo estaremos afinando este detalle para quienes estén interesados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito, por supuesto, estaremos muy ansiosos de cómo se desarrolla este curso. Gracias, vamos a hacer una breve posa, regresamos.